¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo gato. Empecemos a dibujar. Dibujo sus ojos. ¡Meow! ¡Meow! Luego su nariz. Dibujo su boca. Y luego dibujo su bigote de gatito. ¡Meow! Y la forma de su cabeza. Dibujo sus orejas. ¡Meow! ¡Meow! Ahora dibujo su cuerpo. Ella lleva un lazo en él. ¡Meow! ¡Lindo! Y ahora dibujo sus cuatro patitas. Con su cola. Ahora agrego algunos parches en su cuerpo. ¡Meow! ¡Estupendo! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Meow! Y ahora a colorear. Coloreo su nariz rosa. Y también para sus oídos internos. ¡Ups! ¡Ja ja! Luego rojo claro para su boca. Coloreo su cuerpo con este marcador negro. ¡Meow! 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 ¡Futsia! ¡Me encanta! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!